hola perfecto gracias ya llego que tal amigos como estan bueno pues sean bienvenidos a un nuevo video aqui en el canal de youtube ya estamos en regreso ya espero empezar a subir mas videos aqui a youtube la verdad se me hace un poquito complicado por el tema de pues estar editando y todo el show que no se me hace tan facil pero bueno pues al menos de esperemos un videito a la semana pues ahí le estaremos metiendo al youtube y bueno que mejor que regresar pues con un paquetito nuevo y esta vez por parte de mercado libre asi es pues ya se imaginaran que es ya lo habré puesto en la miniatura yo creo pero bueno pues miren aqui esta la verdad es que pues ya lo abri no me aguante las ganas pero pues aqui esta es bueno yo estoy en varios grupos de coleccionismo en facebook es de lo unico que se ha estado hablando entre ayer y hoy entonces pues bueno aqui esta vamos a ver que es pues venga vamos a hacer como este tipo de unboxing 2.0 porque les digo pues ya lo abri aqui esta mercado libre y pues en esta ocasión es el mustang del salón hot wheels 2021 asi es como te llega nada mas te llega con la bolsita de mercado libre y pues ahora si que el coche asi que venga pues vamos a ver de mientras pues la cajita aqui en el exterior aqui de primeras pues te viene el logotipo de hot wheels de este lado hot wheels salón de este lado tambien hot wheels salón por aqui atras pues ahora si que la distribuidora y todo el show hay un poquito de temas técnicos y pues igual aqui salón hot wheels no tiene mas asi que venga vamos a abrirlo bueno pues aqui esta aqui esta pues ahora si que otra cajita esta es la cajita o el carton que protege el acrilico asi que venga vamos a ver que tiene aqui de primeras pues te dice hot wheels de este lado aqui tambien dice hot wheels mx 21 bueno mx es por mexico 21 pues ya sera por el año 2021 aqui en la parte de atras igual dice hot wheels salón aqui tambien mx 21 y por abajo pues la verdad es que es un poco decepcionante pero no tenemos nada un poquito mas adelante les voy a explicar porque asi que venga ah y de este lado pues viene igual hot wheels salón y de este lado pues ahora si que el coche que viene adentro que en este caso es el 1970 mustang bus 302 aqui dice metal metal significa que pues ahora si que la base es metálica y pues el body del coche tambien es metálico y aqui tambien dice real riders que pues ahora si que significa que las llantas pues tienen esa caracteristica linea roja asi que venga vamos a abrirlo y aqui esta el famosisimo 1970 mustang bus 302 la verdad es que pues es una pieza bastante bonita tambien aqui en el acrilico trae el grabado de hot wheels salón y de este lado tambien el nombre del coche 1970 mustang bus 302 venga vamos a sacarlo del acrilico pues miren ya aqui tenemos el coche y vamos a verlo un poquito mas a detalle en primeras pues vemos una base en plastico negro tambien trae aqui el grabado de hot wheels ahi no se ve un poquito miren ahi ya se ve en la base negra un poquito el grabado de hot wheels pues veamos aqui esta el mustang como podemos ver pues es una pieza con un body metálico claramente tiene sus llantas de goma tiene unos tampos la verdad pues bastante bonitos en la parte de arriba igual dice hot wheels salón y aqui en la parte del cofre mx21 osea que mexico 2021 tambien podemos ver un poco de detalle pues ahora si que en los faros delanteros y un poco de detalle en lo que seria el emblema del caballito no es un caballito como tal pero pues ahi quisieron hacerle mas o menos como alusivo a tambien de este lado pues tenemos algunos patrocinios como es castrol ahi ve y pues aqui el nombre tambien de boss 302 y en la parte de atras goodyear y ford aqui en la parte trasera tambien destacan lo que son pues ahora si que los detalles en luces de freno y este aleron me parece que es plástico si creo que es creo que es plástico bueno pues aqui un pequeño aleron en color negro de este lado pues tambien tenemos los mismos tampos o los mismos graficos ahi el de goodyear el de ford ahi mx21 castrol y pues todo eso tambien aqui es lo que le decia tiene llantas de goma y pues esta caracteristica linea roja por eso es el de real riders asi que ahi esta pues la verdad es que no es pues ahora si que no es la gran cosa por asi decirlo tambien cabe destacar que por lo que se mencionaba en algunos grupos por lo que me puse a investigar un poco es que los colores del coche lo que son de todo el coche el blanco el rojo y el verde son alusivos pues ahora si que a los colores de la bandera verde blanco y rojo tambien no se alcanza a apreciar muy bien en la camara pero ahora si que todo el color blanco trae como un tono aperlado no se alcanza a ver bien la verdad no se alcanza a ver bien pero la verdad le suma unos puntitos unos puntitos mas a lo que es la pieza en si asi que venga pues ya dijimos los puntos positivos a mi parecer si tiene algunos puntos negativos de cierta forma a mi parecer a mi gusto a mi punto de vista y uno de ellos es que pues la pieza ya no viene seriada como en piezas anteriores a que me refiero con esto por ejemplo miren aquí tenemos esta Datsun Wagon este es de la décima convención Hot Wheels aquí en México en la parte de abajo te viene con este pequeño sticker que te dice el número de piezas totales que en este caso son 7000 y el número de pieza que yo tengo es el 1703 como tal que le afecte a la pieza pues la verdad no pero pues para los que nos gusta ese pequeño detalle al momento de tener un coche pues ahora si que de este calibre o de esta magnitud pues la verdad si nos gustaría que tuviera esa etiquetita únicamente es una etiqueta pero pues le añade un toque especial pues ahora si que al casting al coche o a la pieza como le quieran llamar otro punto que ha sido pues ahora si que bastante repetitivo han sido los rines ese tipo de rines ya se ha visto en super en auto super ya se ha visto en auto retro ya se ha visto en otros coches de salones hot wheels o de convenciones hot wheels la verdad se hace un poco repetitivo estar viendo el mismo diseño de rines en los mismos coches de cada año yo siento que así como han ido innovando en el diseño de los rines en algunos premium yo creo que si tienen el presupuesto para innovar un poquito más o añadirle pues ahora si que otro tipo de rines a este coche o a este tipo de coches que son de un salón hot wheels pero ojo eso no quita que pues el coche se siga viendo bonito pero es lo que les digo que de repente la marca cae en este tipo de repeticiones se hace muy constante los rines los colores los coches de cierta forma los diseños entonces pues yo siento que si podrían cambiar algo de de esos puntos pues ahora si que en los coches de en este tipo de coches otro punto que quiero destacar es ahora si que en los colores en la representación de los colores de la bandera mexicana el verde blanco y el rojo yo siento que no representa realmente lo que es la vibra mexicana o el digamos la cultura mexicana o sea aquí yo siento que solo plasmaron colores y ya realmente Hot Wheels o Mattel ha hecho coches por ejemplo el escopa de fuego ese si fue realmente un coche pues ahora si que representa a pues ahora si que a la afición mexicana les vuelvo a repetir es únicamente mi punto de vista mi opinión habrá mucha gente que si les gustó habrá mucha otra gente que no les gustó pero bueno ese yo siento que que es mi punto de vista siento que le falta ese toque realmente mexicano no solamente unos colores que claramente podrían ser los colores de la bandera de Italia también la cajita pues ahora si que representa igual los mismos colores verde blanco y rojo aquí MX21 pero les digo esto no me dice nada que sea realmente para que sea realmente para México no yo siento que como que si les faltó les faltó un poquito más que se lucieran en ese aspecto pero bueno y bueno venga pues ya para terminar como una pieza coleccionable la verdad está muy bonito el Mustang o sea si lo veo por esa parte es un coche que la verdad se ve muy muy bonito si destaca pues ahora si lo que es una pieza diecast pero como pieza salón Hot Wheels siento que me quedó a deber la verdad pues ya lo tenemos aquí también para decirles que bueno donde se vendió esta pieza se vendió en la página de Hot Wheels Garage y ahora así que ahí se anunció digámoslo y al momento de pagar y comprar la pieza bueno pues ya te dirigía a lo que es Mercado Libre se vendió el día de ayer lunes 6 de noviembre si ayer 6 de noviembre se vendió se vendió aproximadamente a las 12 del día bueno a las 12 del día se abrió pues ahora sí que la venta de este Mustang la verdad yo pensé que se iba a acabar como en los RLC en cuestión de minutos pero no la verdad es que duró bastante duró más o menos 40 45 minutos la venta yo no tenía pensado comprarlo la verdad únicamente dije pues a ver si Chicli pega y pues resulta que sí pegó únicamente le estuve dando siguiente 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 y ya cuando vi pues ya lo estaba pagando entonces me dijeron también que se cayó la página unas dos veces yo realmente no tuve ningún problema ayer en la ahora sí que en la venta en Mercado Libre ayer lo compré y hoy me llegó hace un rato y pues nada aquí está la pieza del salón Hot Wheels el Mustang Vos 302 de 1970 como les digo es mi humilde opinión lógicamente como les digo a mucha gente les habrá gustado a mucha gente no también lo personal fue un 50-50 pero bueno pues aquí está tenemos una nueva pieza para la colección pues bueno amigos no me queda más que decirles que muchas gracias por haber visto el video como les digo ya trataré de estar haciendo al menos un videito a la semana para YouTube ahí dándole también al custom algunas cositas que van a seguir llegando aquí para la colección entonces pues ya también ya lo subiré a TikTok y también aquí a YouTube así que muchas gracias amigos síganos aquí en pues ahora sí que aquí en YouTube suscríbanse y activen la campanita para que les notifique cuando suba un video también suscríbanse a mi Instagram arroba kexcollection voy a estar subiendo voy a estar subiendo más fotos del Mustang algunos videitos también en mi TikTok arroba kexcollection y en mi otro Instagram arroba cervanteshop donde tengo ahí algunas piezas en venta así que muchas gracias amigos ahí nos estaremos viendo en el siguiente video de YouTube saludos ¡oh! ¡oh! Gracias por ver el video.